Hola, bienvenidos. Bueno, como ha dicho mi compañera Ana, soy Jacinto Fernández y en este taller os voy a aplicar en primer lugar un poco un resumen de las principales aplicaciones móviles del Centro Nacional de Formación Geográfica y una segunda parte en la que voy a aplicar sobre todo las funcionalidades de una de las apps que tenemos que es Mapa de España. Mapa de España, quien no la conozca, la verdad, bueno, ya lo explicaré más detenidamente, pero es una aplicación bastante, tiene muchas funcionalidades, es, yo diría, bastante profesional. Yo voy a intentar dar una imagen de iniciación, explicar un poco los diferentes mapas que tienes y las funcionalidades principales que usan, así que si tenéis cualquier duda comentáis y lo vemos aquí. Y si es una duda un poco más compleja, ni siquiera yo no conozco la aplicación al 100%, sin problema, hay un buzón de consulta, consulta.cenis.es, en el cual nos podéis plantear la pregunta que queráis acerca de la app y la estudiaremos más detenidamente. Bueno, en primer lugar, como he dicho, voy a empezar con las aplicaciones móviles. La primera aplicación que tenemos se llama IGN Simbología Pro, que como su propio nombre indica, pues la lleva la red sísmica nacional, que también forma parte del Instituto Cuártico Nacional, y muestra datos de los sismos más importantes que, bueno, de todos los sismos que ha habido, bueno, que ocurren. Existen, es la más activa en las reseñas y también hay que decir que se pueden hacer filtros por visualización de mano. Que tú, seleccionando una zona, puedes recibir alertas solo de los sismos que ocurran en esa zona y además tiene filtrado de magnitud. Es decir, que según la magnitud, por ejemplo, la mínima me parece que es uno y medio, uno y medio en escala, de grados en escala Richter, recibirías información de todos los terremotos que ocurran en España, de alrededores, con magnitud superior a esa, a uno y medio. Tiene dos, tres, según lo que se quiera. La siguiente aplicación es Parques Nacionales. Bueno, anteriormente no he dicho, IGN Simología Pro está tanto para Android como para iOS. Parques Nacionales también está para Android y para iOS, bueno, para dispositivos Android. Es una aplicación que, como su propio Bionomónica también, da información acerca de cada uno de los parques nacionales, en el cual se pueden acceder a sus límites, información de la flora, de la fauna, diferentes rutas que se pueden seguir. Y luego también tiene diferentes opciones de mapas de origen, que también luego las explicaré porque son las que aparecen también en mapas de pan. También tiene como posibilidad la descarga offline de los parques, en el cual, a través de un paquete, tú te puedes descargar toda la cartografía y toda la información del parque que se desee, de uno o más, y la puedes tener en todo momento en tu móvil y poder consultarla sin necesidad de gastar datos o tener conexión a internet en general. La siguiente es el Camino de Santiago, también está para Android y para iOS. El Camino de Santiago ofrece información acerca de, por ahora, 12 de las principales rutas del Camino de Santiago. La información proviene de la Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago y tiene información acerca de las diferentes etapas de cada una de estas rutas, de los puntos de interés asociados, información también de albergues, información que se actualiza constantemente. Todas estas aplicaciones se actualizan de forma constante. Luego, también, el Camino de Santiago tiene otras funcionalidades, como un buscador de topónimos, que permite buscar en el mapa cualquier topónimo que se desee, un medidor de distancias a lo largo del camino, para medir distancias entre dos puntos. Luego, también permite el tema de guardado de notas y fotografías, y su posible compartición en redes sociales, y también tiene un modo avisos, en el cual, si se activa, tú, en cada cierto tiempo, recoge tu posición GPS, y si te alejas más de 50 metros del camino, te da un aviso, para decirte que te estás alejando de la ruta que has cargado. Luego, pasamos a la aplicación GeoSapiens IGN, que es una aplicación que no lleva mucho tiempo publicada, una semana aproximadamente. También está para Android y para iOS, y es una aplicación pensada para, sobre todo, el ámbito educativo. Existen diferentes juegos para aprender cuestiones relacionadas con la geografía, y hay juegos de España, de las comunidades autónomas, de todo el mundo, y de los continentes también. Por lo tanto, es una herramienta bastante útil para todo el tema del aprendizaje, y para aprender, sobre todo, cuestiones geográficas. Luego, pasamos a Mapa de España Básico. Mapa de España Básico también está para Android y para iOS. Mapa de España Básico es una aplicación que nace de la necesidad de crear una aplicación de mapas, sobre todo para dispositivos iOS, ya que Mapa de España, que es la que luego voy a tratar en el taller, solo está para Android, porque tiene librerías incompatibles para iOS. Mapa de España Básico permite cargar mapas, cargar tus tracks, cargar tus puntos de interés, y también permite la descarga o la offline de mapas. Tiene funcionalidades más sencillas, está pensado para un uso más sencillo de la aplicación, porque en Mapa de España, pues ya veremos que es bastante profesional y tiene, sobre todo, muchas funcionalidades. Esta es como una aplicación más sencilla para el día a día, para el tema de carga de rutas. Y luego ya pasamos a la última, que es la que voy a tratar ahora mismo, que es Mapa de España. Mapa de España también permite la carga de tracks, la carga de waypoints, la descarga offline. Permite también conectar tus propios sensores, GPS, sensores ANT, como pulsómetros, fogómetros, sensores de cadencia de velocidad, que se llevan en las bicicletas. Y ahora explicaré cada una de estas partes o aumentaré la información. Mientras hago la explicación, para que veamos en directo, cómo funcionan la aplicación y las diferentes funcionalidades que tiene, en primer lugar quería, bueno, en primer lugar, nos vamos a descargar la aplicación. Pues en Play Store, para quien no la conozca, haciendo una búsqueda, Mapa de España, que la tenía aquí ya yo precargada, pues te permite instalar la aplicación. Primero, tengo que decir, voy a hacer unas consideraciones iniciales, antes de iniciar la aplicación como tal, sobre todo porque hay un aspecto del tema de batería, que normalmente las aplicaciones que usan GPS para el tema de grabado de tracks, se debe tener en cuenta siempre, con esta aplicación y con cualquier otra. Y luego también quería explicar dónde se instala la aplicación, porque para, por ejemplo, cargar determinadas rutas y tal, se debe cargar donde la aplicación está de cada uno de los dispositivos. Pero intentaré ser sencillo y no complicarme mucho. Bueno, en primer lugar, como decía, voy a contar el tema de optimización de batería. Bueno, la mayoría, bueno, todos los fabricantes, sobre todo, lo que no se pretende es que los dispositivos se queden sin batería en poco tiempo. Por lo tanto, normalmente por defecto, cuando tú te descargas una aplicación, está limitada el uso de batería en segundo plano. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Intentaré ser sencillo. Cuando tú, por ejemplo, en estas aplicaciones que se graban rutas, cuando tú estás en el monte y te estás grabando, cada cierto tiempo, cada cierto tiempo el móvil está recogiendo tu posición GPS. Por lo tanto, eso va, cada cierto tiempo, pues, va gastando una batería. Si tú no, en tu dispositivo, no quitas, no activas una funcionalidad que hay, cuando el móvil se ponga en segundo plano, es decir, cuando, por ejemplo, se quede bloqueado, normalmente el GPS dejará de grabar. Por lo tanto, pues, cuando tú, a lo mejor, hayas hecho tu ruta, verás que tu ruta, pues, tiene saltos. Habrá grabado la posición en un punto y a lo mejor ha grabado la otra posición en un kilómetro, 500 metros, cuando no debería ser así. Para quitar esta funcionalidad, es en ajustes, ¿vale? Cada dispositivo se hace de forma distinta. Este es un Xiaomi. En los Xiaomi, por ejemplo, pues, simplemente buscando optimización, yo creo que casi todas aparecen, ¿vale? Pues, hay una opción que es aplicaciones, optimización de batería, ¿vale? En la cual, para cada una de nuestras aplicaciones, tenemos que ver si está optimizada el uso de batería en segundo plano. Normalmente vienen por defecto. O sea, cuando tú te descargas una aplicación, normalmente suele estar optimizado el uso de batería en segundo plano. En todas las aplicaciones que se use, GPS, sobre todo para grabado de tracks y grabado de rutas, esta o cualquier otra que uséis, es importante activar, bueno, en este caso se llama meterlo en la lista de aplicaciones no optimizadas. Así que, bueno, pues, nosotros nos acabamos de descargar nuestra aplicación y aquí lo pone, la verdad, que bastante bien. Por defecto, por defecto está optimizado, recomendado para mejorar la duración de la batería, pero realmente nosotros no queremos eso. Nosotros queremos que cuando nos vayamos a nuestra ruta y empecemos a grabar, pues, que nos recoja nuestra posición GPS en todo momento. Por lo tanto, no optimizar. Es posible que la batería se consuma más rápido, sí, pero según qué funcionalidades, pues, es necesario. La aplicación no tendrá restricción para usar batería en segundo plano, ¿vale? Le damos a listo. Vale. En segundo lugar, quería ver también el tema donde físicamente se pone la aplicación, ¿vale? Teniendo aquí, tengo aquí los archivos de mi dispositivo, el almacenamiento interno, que es el almacenamiento del propio dispositivo y una tarjeta SD que tengo externa. La aplicación puede estar en la SD o en el almacenamiento compartido, eso es seguro. Y aquí, dentro del almacenamiento compartido, siempre se crea una capa que se llama IGN. ¿Vale? Y aquí esta capa es donde está la aplicación, donde están los datos. Cuando nos descargamos los mapas, se descargan aquí. Cuando queremos cargar una capa, se carga aquí. Hay una serie de carpetas, luego, cuando haga falta, cuando llegue a esa parte, os enseñaré un poco las más, porque hay muchas y os enseñaré las que se pueden usar normalmente. Vale. Perdona, segundo, Jacinto. Sí, sí, sí. Que estamos poniendo, no, que estamos poniendo en el chat las indicaciones que van a dar. Ah, vale, claro. Que lo puede consultar en el chat. Estamos poniendo, a ver, sí, hay las cosas que has indicado, lo de la activización de batería y lo del almacenamiento interno compartido. Sí, eso no era eso. Sí, a ver, es que veía aquí, digo, a lo mejor me estás haciendo una pregunta, porque estoy pendiente al móvil, a las notas y tal, así que... Nada, nada, yo te lo digo, a ti poner el micrófono. Esa va a quedar la otra pregunta, alguna cosa que no se veía. Yo te lo digo, a ti poner el micrófono. Ya sabes, problemas del directo. Te puede hablar. Vale, bueno, pues ya he explicado las consideraciones iniciales que quería y ahora, pues, vamos a abrir nuestra aplicación para ver su funcionamiento. Vale, yo la tengo aquí. ¿Se ve bien aquí o...? Sí, ¿no? Sí, sí, se ve correctamente. Si quieres te entraba mejor un poco más, pero se ve bien. Vale. Vale, esta es una cuestión... A ver, ¿quieres que permitir que mapa de España acceda a la Focus al contenido multimedia y a los archivos de tu dispositivo? Por ejemplo, Android, para poder acceder a tu galería o fotos, se le necesita dar un permiso. Pero esto es debido a que, cuando tú, por ejemplo, cuando tú cargas un punto de interés, tiene la posibilidad de asociarle una foto. Por ejemplo, cualquier un monumento que quieras guardar en un punto determinado. Le asocias una serie de información, monumento tal, nombre y le añades una pequeña foto que haces. Para poder la aplicación, poder acceder a esa foto que tú has hecho, hace falta acceder a tu galería. Por lo tanto, se le necesita dar permiso. Ha habido algunas preguntas de usuarios que han venido en ese sentido. No se accede en ningún momento a ningún tipo de información personal. Ni foto de fotos, ni vídeos, ni nada de eso. Simplemente es un permiso que hace falta para poder ir a tu galería y esa foto que tú quieres que se cargue, poder ir y cogerla, básicamente. Normalmente, este tipo de permisos que salen, por ejemplo, también la localización, es solamente para eso. Para poder acceder a esa información y traerla a la aplicación. No para acceder en ningún momento a información personal. Vale, pues, le damos a permitir. Vale. Pues, aquí tenemos nuestra aplicación. Vale. En primer lugar, voy a explicar toda la botonera principal, ¿vale? Aquí hay una serie de menús, no se ve muy bien en la pantalla, pero que se pueden desplegar y replegar. ¿Vale? Había aquí en la parte superior izquierda y en la parte superior derecha. Son cuadraditos y con forma gris. Vale. Voy a explicar un poco una primera impresión de los botones que hay y de su funcionamiento, ¿vale? Luego, ahora explicaré cada uno de ellos con más detalle. Como su propio nombre, bueno, un poco como el símbolo indica, ¿vale? Pues, esto es zoom más y zoom menos. También se puede hacer zoom más, zoom menos, pinchando con el teléfono como si fuera, o sea, con los dedos, con el típico movimiento de pinzar, vamos, que se llama. Bueno, el zoom 1.1 es el zoom inicial en el cual, como se carga, hay un zoom que es como el predeterminado, que es el que cuando se carga la aplicación aparece, porque si en algún momento se quiere llegar a ese zoom, se vuelve. Bueno, no sé realmente si por defecto aparece este mapa o aparece algún otro, la verdad que no recuerdo. De todas maneras voy a explicar todos los mapas que hay, así que si alguno lo está haciendo en directo, será un mapa distinto. No hay problema, que ahora voy a explicar todos y seguramente sea que yo, como ya lo tenía instalado de antes, habría algún archivo de configuración que se ha mantenido. Vale, este botoncito de abajo con una manita es el movimiento actual o automático del mapa con GPS. Es decir, si nosotros cogemos nuestra posición GPS, el mapa se va a ir directamente a ese punto. Eso es, sí. Luego, la botonera de la derecha. Aquí se activa el GPS, básicamente. El mensaje de antes, ¿quiere permitir que mapa de España acceda a la ubicación de este dispositivo? Normalmente se le da o permitir siempre o permitir si la aplicación está. Vale, se activa GPS, estoy en un edificio, por lo tanto no sé si... Vale, claro, pues eso, estoy, vamos, me tenéis la posición bien vigilada, porque estoy aquí en la oficina. Pues, una vez activado el GPS, pues ya tendría nuestra posición todavía, ¿vale? Lo voy a apagar para seguir explicando. El botón este es para que cuando grabemos un track lo iniciemos, ¿vale? Ahora más adelante llegaremos a la parte de tracks, haremos un empleo, ¿vale? Y luego, los dos botones de abajo, este es para acceder a nuestros tracks, acceder a los tracks que tenemos guardados, que hemos hecho nosotros anteriormente. Y este para los waypoint o puntos de interés. Que no conozca el concepto de waypoint, el waypoint, pues eso, es un punto en el terreno en el cual se le asocia una información. Esta información puede ser alfanumérica, puede ser un formulario, por ejemplo, nombre, descripción, etcétera. Incluso puede asociarse una foto, ¿vale? Bueno, ya llegaremos a todas estas partes. Vale, el botoncito de abajo, el botón este, lo iré explicando cuando cargo un track, es como, es una funcionalidad añadida en la última versión. Y es una serie de atajos para ver, sobre todo, opciones de los tracks, de las rutas y de los waypoints. Ahora lo explicaré. El 200, que aparece ahora, se refiere al porcentaje de zoom, con respecto al zoom. El numerito, por ejemplo, 19, es el número de zoom. En estos mapas, los zoom son de 0 a, bueno, en este caso, de 0 a 19. 0 representa a todo el mundo y 19, pues, representa una escala muy pequeña. Por ejemplo, si nosotros le quitamos zoom, pues, vais viendo que ese numerito se va bajando, es el zoom 14, zoom 15. Estos zoom tienen su correspondencia en escalas. Y el otro numerito es, con respecto a ese zoom, por ejemplo, al zoom 15, ahora mismo está al 99%. Si tocamos un poco, ahora 16 al 97%, 15 al 124%, a eso se refiere. El zoom digital se puede estirar, creo, hasta casi 200. Bueno, explicando un poco las botoneras principales, vamos a aplicar, vamos a pasar a la parte de botones. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Pues, de esta parte, nos había dejado, de la parte anterior, María Jesús López Pintor, nos preguntaba si todas las aplicaciones son gratuitas. Sí, no lo he dicho, pero es muy importante. Y todas las aplicaciones son gratuitas, porque esta es una institución pública y no tiene ningún tipo de coste, ni adicional, ni... O sea, son totalmente gratuitas. Todas. De acuerdo, pues, de momento, nada más, puedes seguir para adelante. Vale. Voy a aplicar los diferentes mapas que existen, ¿vale? Bueno, me faltaría aplicar esta botonera de arriba, pero ahora la explico más adelante, porque son sobre todo opciones asociadas también a tracks y a weapons. Por lo tanto, cuando lleguemos a su parte, pues, lo explicaré. Sin problema. Vale, pues, para acceder a los mapas, he dado, bueno, al típico botón de configuración, que también explicaré en cada uno de estos, las opciones más importantes, porque tienen muchas. Y hay un botoncito aquí, que es en mapas, al lado, que parece como una especie de libreta. No como, no la tuerca. La tuerca sería la configuración de esa parte, que ya lo explicaré, pero es el botoncito este donde se llega al listado. Vale, le doy. Vale. Pues, aquí están las capas predeterminadas online y offline. Online es que si tú la quieres consultar, necesitas o datos o wifi, o, bueno, cualquier tipo de conexión a internet. Y offline son las que tú te descargas y las tienes para tu uso en cualquier momento. Por ejemplo, en el monte, que es el momento de cobertura, las offline, pues, son más idóneas. Vale. Se pueden crear, o sea, ahora explicaré cómo crear cualquier línea online. Bueno, pues, aquí hay una serie de capas y están divididas por Word, Mapa Multicapa, WMS, WMTS. Las de Word son servicios generales, aunque no sé si son de todo el mundo, creo que alguno que no. Vale, en primer lugar, pues, he cargado callejero, ¿vale? Callejero, que es el que tenía. Pues, este servicio lo lleva los compañeros de Capto Ciudad, que son de aquí del IGN, que están, sobre todo, lleva el tema de direcciones y códigos postales. Por lo tanto, pues, está muy asociado al tema de calles, de calles, barrios, sobre todo de la zona urbana. Vale, pues, hay para cada calle, incluso aparecen los números de portal, que son, en otros servicios, pues, no aparecen. Pues, este es idóneo para, sobre todo, el tema urbano. Vale. Imagen, que era el que tenía inicialmente cuando he cargado la aplicación. Este es el servicio del Penoa, que lo llevan también compañeros del IGN, y es la imagen satelital, pura y dura. Cada cierto tiempo, los satélites van haciendo, van dando la vuelta a la Tierra y dando imágenes de la Tierra a diferentes resoluciones, y a partir de ahí se procesan para quitarles las imperfecciones que tengan y tal, y se van haciendo estos, se van haciendo estos mosaicos, que al final van quedando en esta imagen satelital, que la verdad, que tiene bastante buen, ver a una zona de campo, que lo que no sean de Madrid, irán todo de Madrid. Y, bueno, no sé qué es, o una urbanización, o lo que sea, se ve que tiene bastante buena resolución. El tercero es el MAPAS, que es el servicio del Mapa Topográfico Nacional, que es el mapa que servimos aquí, que está en formato papel y también está en formato digital para su descarga. Pues, todas las hojas se unen y se forma este servicio, que es como, que es el mapa, que es la cartografía oficial aquí del IGN. Pues, eso, para, pues, aparecen los diferentes fenómenos geográficos y cartográficos, pues aquí representados. Vale, pasamos a los mapas multicapas. Ah, vale, miren, una, un truqui, no, un truqui no, no me ha acordado. Bueno, he dado a Word, vale, y aparece otro. Esta es una capa en un formato que es formato libre, que aquí en esta aplicación, pues, solo se ofrece en formatos libres, que están accesibles a todo el mundo. En este caso, pues, ese es MAPMI, 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 MAPFORGE, es otro estilo. Es un estilo parecido a OpenStreetMap, bueno, sí, miren, lo ponía abajo, que OpenStreetMap es una iniciativa para realizar cartografía al IGN, que se llama colaborativa. Las personas van cartografiando por ahí, luego se sube esa información y se estudia para que no se cometan errores. Es cartografía colaborativa de entre la gente. También, según el propósito que se tenga, pues, vale, un mapa a otro. Vale, pasamos a mapas multicapas. La primera es una mezcla del catastro y el callejero. El callejero, ya lo había explicado antes, ese servicio en el cual aparecen sobre todo los nombres postales y en este se le añade encima el servicio de catastro, en el cual, si no me equivoco, aparece la información acerca de las parcelas catastrales. Por ejemplo, para esta localidad, pues, aparece el callejero y luego, pues, sus parcelas catastrales alrededor, ¿vale? Que hay con su numeración y tal para, por ejemplo, inventarios catastrales, pues, este servicio, pues, viene aquí bien. Otro es catastro con la imagen. La imagen del Penoa, lo mismo, se superpone el catastro encima. Este es un típico para ver la parcelita, que, como digo yo, que, por ejemplo, mi padre está siempre, mira tal parcela, mira cual, pues, este es el perfecto. Vale. Uno, ahora mismo, la verdad, no recuerdo quién lo lleva, quién lo hace este, de estaciones de servicio, bueno, el tema de catastro lo hace el Ministerio de Hacienda, la Dirección General de Catastro, evidentemente. Este es de estaciones de servicio, no sé si por aquí habrá alguno, pero, bueno, que es básicamente, aparece un polígono donde exista una estación de servicio. El híbrido IGN, pues, es básicamente una mezcla entre el callejero y la imagen, en la cual tú tienes la imagen Penoa y cuando te vas acercando, pues, te van apareciendo los nombres de las diferentes caras. Redes geodésicas. Redes geodésicas lo lleva la sección de geodésica, la que me dice N. Básicamente, pues, son todas las líneas y todos los vértices geodésicos que existen en España. Bueno, hay diferentes redes geodésicas para medir la Tierra con diferente precisión y aquí, pues, están representadas todas. Esto, hay diferentes líneas para medir la altura, supongo que son líneas de nivelación. La verdad que no domino mucho este tema, pero, bueno, para temas geodésicos o por curiosidad, pues, aquí está donde están los vértices geodésicos de cada uno y los diferentes tipos. Los terremotos 10 días, últimos 10 días, pues, es una capa de nuestros compañeros de sísmica, en la cual, un poco, si recordabais, en Ingenia y Simbología, pues, aparecen una serie de puntitos en el cual daban información de los sísmicos. Pues, esto es una capa para los últimos terremotos que han ocurrido en los 10 días y en las zonas y sus zonas. Y también, según el tamaño del punto, que se ve pequeñín, pero, pues, aparece su magnitud, están clasificados por magnitud. Y, no sé si veis aquí uno que tiene como una especie de diana que se va y desaparece. Ese sería el último. WMS, WMS, como tal, como concepto, son servicios que, bueno, realmente, todo lo que enseñar son servicios. Y esto, pues, son directamente los servicios. Catastro, directamente, sin ningún tipo de información de bajo para cada uno de los términos municipales. Estaciones de servicio, redes geodésicas y terremotos 10 días. Es simplemente la información, tal, sin ningún tipo de mapa de bajo. ¿Vale? WMS, WMS, no he cargado ninguno. Y ahora pasamos a los offline, ¿vale? Los offline, como he dicho antes, son mapas que tú te puedes descargar y guardarlos en tu teléfono. Por lo tanto, ocupan almacenamiento físico. Hay muchas veces que muchos usuarios nos dicen, tal mapa no se puede descargar o no consigo y tal. Puede ser problema de que el servicio que él ofrece, pues, no funcione o tal, o la conexión con la que se descarga, a veces falla y tal. O tema de almacenamiento, porque, claro, estos mapas dependen de lo que te bajes. Si te descargas mucha información, ocupa mucho. Y, claro, los dispositivos no son como un ordenador. Los dispositivos móviles, pues, muchas veces están bastante cargados de información. Y, a veces, pues, no pueden cargar estos mapas. Hay uno por defecto, que es el que servimos nosotros, que es el MBTI para toda España, que, la verdad, que no tiene mucha resolución. Porque luego realmente te puedes descargar, que ahora explicaré cómo, y te descargas una zona determinada, las zonas que quieras. Está, está dividida por provincias. Hay algunas provincias que están divididas entre dos, porque ocupan bastante. Y, o sea, estábamos hablando, la máxima ocupa un 100, o sea, que tampoco, creo, no está mal. Y también parque nacional, pues, si algún interés a la zona de un parque nacional determinada. Vale. Bueno. Vale. Ahora voy a pasar a cómo... Ah, sí, en offline. En offline, ¿cómo nos descargamos estos mapas que he comentado yo, vale? Pues, aquí hay tres botones. Uno es para recargar. Básicamente, muchas veces te cargas un mapa y hay que recargar como si cuando recargas un programa, pues, te aparece... A lo mejor no aparece cuando te lo has descargado, recargas y apareces, para recargar fuertes. Y aquí, a este botón, existen una serie de funcionalidades para descargar, ¿vale? Voy a explicar las dos primeras, que son más sencillos, ¿vale? Para tener tiempo para dar un poco más. La primera es un mapa de un mundo vectorial, es en formato más forje, que es el formato este que he explicado antes, de OpenStreetMap, en el cual, si quieres lo damos, no tiene más. Pues eso, tienes aquí mapas de todo el mundo. Sudamérica, Rusia, Europa, Centroamérica, Europa, vas dando. Y son archivos.map que también supongo que estará en España. Luego, también, los que ofrecemos nosotros, que son Instituto Geográfico Nacional, en mapas móviles offline. En el cual, te lleva al centro de descargas y, como he comentado antes, tienes mapas por provincia. Hay provincias que son grandes y se han dividido en dos. Normalmente, se han intentado respetar el tema de fenómenos geográficos. Si existe un corte, pues, bueno, también hay zonas de solapamiento entre los dos. O sea, creo que, si la cartografía no está en uno, va a estar en otro. Por ejemplo, Albacete Este, Albacete Oeste, también hay Norte y Sur. Por ejemplo, Badajoz Norte y Badajoz Sur. Luego, también, por aquí, pues, estarán los parques nacionales. Sí, no me equivoco. Sí, mira, aquí están. Aguastorte, Cabañeros, Caldera de Taburiente, Doñana. También aparece lo que ocupa cada una. Y, bueno, la verdad que ocupan un poquillo. Pero, bueno, la verdad que, claro, llevarte tu propia cartografía al monte sin tener que gastar datos, si tienes donde guardarlo, pues, está bastante bien. Vale. Ahora voy a explicar un poco, dentro de las funcionalidades de mapas, hay aquí un poco este menú y centrarnos sobre todo en mapa. Y ahora, pues, me centraré luego en tracks y waypoints. Para cómo crear nuestro propio mapa offline, que es una cosa que más o menos siempre nos comenta la gente o nos pregunta en el consulta. Aquí en herramientas de mapa hay una serie de funcionalidades, ¿vale? Compartir posición, compartir captura, pero hay uno que es creador mapa. Dibuja capa. No, dibuja capa. Vale, había una opción, pero como siempre problemas del directo lo tengo que apuntar y no me acuerdo. Pacinto, pues, no sé si quieres que aprovechemos y hagamos un par de preguntas que nos han planteado, que no es el problema que estabas aplicando. Vale. Mejor nos ha preguntado Jesús Santa María Gutiérrez, ¿cómo se actualiza la aplicación? O sea, ¿cómo se actualiza la aplicación en sí? O los mapas. Bueno, a ver, los mapas realmente, por ejemplo, nosotros tenemos un proceso según la cartografía, porque claro, realmente estos son procesos que vienen de una cartografía anterior. De una serie de imágenes, de una serie de mapas, y claro, más o menos, terminó medio, una o dos veces al año, la cartografía se actualiza. Y eso es, al ser servicios online, se hacen automáticamente. Y sin embargo, los MVTILs, claro, tú lo tienes guardado en tu teléfono y cada cierto tiempo se actualizaría y tocaría borrar ese MVTILs al ser un archivo físico. Entonces, se está, más o menos, estamos intentando probar en posibles, en futuras versiones de las aplicaciones, que se detecte directamente. Que si un usuario se nota que tiene un MVTILs antiguo, se le diga, oye, ya sale uno nuevo, que lo quiere descargar. Pero actualmente no se tiene esa funcionalidad. Estamos pensando en implementarla. Y luego, si en la aplicación, normalmente, cuando se hace una actualización de una aplicación, te llega directamente al teléfono. Si tú tienes en tu dispositivo predeterminado de que se descarguen las actualizaciones directamente, normalmente se hace cuando tienes Wi-Fi, no cuando tienes datos. Cuando está conectado a Wi-Fi, pues empieza a descargarte y se actualiza solo la aplicación. Si no lo tienes, pues cuando le des el permiso. Y también si entras en el, vamos, en la plataforma de descarga, ¿no? Sí, eso es. También, bueno, si en un momento determinado, te metes en la Play Store, donde me la he descargado, y te aparecerá, si la tienes instalada, te aparecerá algo como actualizar. Y te lo permito. Pues también tenemos un par de preguntas de María Jesús López Pintón, y seguro que se las hacen algunos otros asistentes, porque claro, como solo está en Android, nos preguntan si se tiene pensado desarrollar en IOS. Y también si los mapas, pensando en la gente que tenga IOS, y los mapas que has explicado que hay en esta aplicación, la hay también en la de mapas de España básicos. Mapas de España básicos no tiene tantos mapas, ¿vale? Bueno, lo vemos. Pero bueno, lo que has enseñado de mapa de imagen de satélite, mapa de fotografía... O sea, no hay tantos mapas, pero hay algunos. Ahora os explico cuáles. Vale. Hay, por ejemplo, mirad, mapas. Hay cuatro. El callejero, que he explicado antes, que es el tema de... Este, por ejemplo, aunque esté en Android, también está pagando, ¿vale? El callejero, imagen, que es la imagen de satélite, callejero, que es la capa esta, con los números de portales, nombres de calles, etc. El mapa, que es el mapa del IGN, los mapas estos son papel y servicio. Y hay una que es OpenStreetMap fuera de España, que surgió de la necesidad de tener una capa cuando, por ejemplo, se está en zona fronteriza, por ejemplo, Pirineos. También hay una parte, para que no aparezca la zona de Francia sola, o Portugal, o tal, se usa OpenStreetMap como fondo de las nuestras. Y luego aquí, bueno, estas son dos descargas mías de una prueba, y aquí también tienes los MDTILES que he comentado antes, para poder descargarlos en tu dispositivo y llevarlos siempre. Que está, pues, en este caso, Agostortes, Alicante, Albacete Este, Albacete Oeste, y bueno, todos. ¿Vale? De acuerdo. Y la aplicación, la completa, en los mapas de España, en la que estás explicando, no está pensado. No, simplemente tiene librerías incompatibles. O sea, no es una cuestión de hacerlo, es una cuestión de que no, de que esta aplicación tiene mucha funcionalidad por debajo, porque claro, tiene muchas, muchas funcionalidades que no he explicado, ni el 10%, o bueno, a lo mejor lo estoy yendo un poco, pero no sé, o sea, que tiene muchas aplicaciones, y los desarrolladores es que tiene librerías incompatibles. Por eso surgió la necesidad de hacer mapas de España básicos, para también satisfacer la necesidad de los dispositivos Apple. O sea, este es el objetivo, que básicamente el objetivo con esto es que la gente que no lo conozca aprenda, y sobre todo, que sepa de dónde viene la información, que muchas veces los mapas aparecen y no saben muy bien de dónde, o que tienen o que pueden llegar a dar. voy a pasar por la hora que es al tema de tracks tienes una hora todavía que queda tiempo lo que pasa es que la función que quiero buscar es que no me aparece como siempre problemas de indirecto lo tengo aquí apuntado pero no sé el creador de mapas se llamaba es básicamente para para poder a partir de un mapa online voy a hacer una prueba un momento porque estamos en un mapa offline por eso me estoy aquí rayando a ver este, este, joder lo que quería es sobre todo este, creador mapa que está aquí solo se puede hacer con mapas online porque claro yo tenía cargado offline cuando estabas enseñando el MD Tiles y claro esa opción no aparece porque la funcionalidad es o sea el objetivo de esta funcionalidad es a partir de un mapa online crear un mapa offline o sea a partir de un mapa online coger una zona la que tú quieras y llevártela a tu a tu dispositivo ¿vale? y entonces nos tenemos que poner en uno de tus mapas online ¿vale? ¿cómo? ¿perdad? no, no eso era preguntarte que tenemos que estar en uno de los mapas online ¿no? en las tapas online sí, sí porque si no, no aparece o sea claro yo estaba tal pensaba que estaba allá no para hacer me digo digo sí pensaba que estaba ahí pero es por eso tiene que estar en un mapa online porque si no no tiene sentido no no vas a crear un mapa online de otro offline no tiene ¿vale? me voy a coger por ejemplo mira justo eso por mi tierra creador de mapa ¿vale? se le da se tiene que seleccionar dos esquinas en el pinchando en el móvil ¿vale? o sea no ve como pincho pero he creado este este trozo porque realmente me interesa esta capa yo que sé por qué historia ¿vale? se le da al ok si se quiere cambiar o está mal se le da al x o sea al x cierra la funcionalidad y el menos me parece que te permite volver a crear ¿vale? volver a crear el bounding box que se llama o la caja de la de de la zona que tú tienes ¿vale? es aquí quería ¿vale? la capa que hemos usado callejero por lo tanto lo que nos partimos va a ser callejero hay gente que nos pregunta muchas veces hoy intenta descargar una zona y no me sale y tal y muchas veces es por este problema tú por ejemplo tienes aquí una serie de capas ¿vale? tú tú has descargado una zona pero luego no has no has definido se tienen que definir los zooms en los que quieres esas zonas ten en cuenta que estos los mbtiles a grosso modo son una serie de capas una serie de fotos o una serie de zooms que se empaquetan ya está tiene más chicha dentro pero bueno simplemente un poquito es eso zoom fotos a diferentes zooms que se empaquetan le tienes que decir qué zooms quieres por ejemplo este servicio el callejero tiene del 5 al 19 el 5 es una vista más general y 19 es una vista muy aterrenoso según lo que se quiera y se tiene que elegir siempre una zona o sea se tiene que elegir una o más por ejemplo te interesa tener una parcela de términos bueno por ejemplo bueno en este caso era campo pero no tiene que ser un poco la calle tal por algún tipo tal pues mira de la 15 a la 19 vale pues seleccionamos de la 15 a la 19 vale y entonces aquí aparece el número de imágenes y el tamaño aproximado que te va a dar entonces una vez que le des a descargar si te va a descargar una y él y se va cuando acabe el proceso y tal si se va a hacer si tú no le seleccionas ninguna capa y directamente vas a descargar no te va a descargar nada eso más o menos quería incidir en esa idea cuando cuando si alguna vez probáis con esto que es importante que leéis según los zooms y luego también como pone más o menos menos el tamaño pues ahí si no tenéis problemas de almacenamiento pues de lujo si no pues mirad bueno se le pone un nombre prueba y y se descarga vale Jacinto cuéntame a mayor número es más zoom o menos zoom porque es más zoom y son más fotos de la misma zona sí pero el número más alto de zoom es el que tiene más aumento o menos aumento por así el que tiene más zoom tiene más aumento o sea el nivel 5 es un nivel más como si lo vieras desde más arriba y cada vez que es más alto el zoom te vas acercando más al terreno en este caso este servicio tiene hasta el 19 creo que en la aplicación es hasta o sea aquí solo se muestra hasta el 19 pero los servicios incluso tienen más de acuerdo vale pues voy a pasar al tema del tracks vale bueno pues voy a cambiar yo que sé por ejemplo el tema de imagen que que parece bueno ya creo que lo he comentado antes vale para crear un track pues tú le das a este botón vale lo vamos a hacer aunque claro no estoy moviendo un poco pronto va a ser un poco pero bueno vamos a hacer una pruebecilla vale en este caso pues ya estaríamos grabando nuestro track repito tenéis que tener si no es el típico momento de he optimizado la batería y tal mirarlo en un momento o sea y eso tenerlo siempre en cuenta sobre todo si cambiáis de teléfono que muchas veces pasa que cambies de teléfono y no te acuerdas de tal y luego te haces una ruta y sale pues mucho salen vías rectas y ese tipo de cosas a veces puede ser por problemas del gps que puede pasar pero también puede ser problemas de que la aplicación o sea en este caso el dispositivo para no gastar batería pues no te graba la posición y te joroba la ruta o lo que quieras pagar vale pues aquí aparece una serie de información si perdón si antes si no te importante es de dejar de lado los mapas la última pregunta sobre los mapas nos dicen Jesús López Pintor también cuál es el máximo zoom en la app de IGN básico si el mapa de España va a estar si 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 vale el mapa de España va a estar vale pues no voy un momento a quitar esto vale para que lo esté grabando vale bueno voy a acabar esto y ahora le contesto o sea que no se me olvida bueno voy a explicar un poco la funcionalidad de que aparecen vale pues es el tiempo la distancia que llevas la velocidad el zoom en el que está ahora mismo el mapa si no se te cambia y tal y la altura vale vale pues nosotros cuando descarguemos y tal voy a guardarla vale y ahora os explico todas estas funcionalidades vale mapa de España pues tenemos más bajo y lo vamos a lo vamos a tener que subir porque todo en la descarga offline se queda muy cortito se queda muy cortito pues por ejemplo este es online la imagen aproximadamente 200 metros pues será un 15 o algo así 16 tenemos y en la descarga offline hemos visto que también eso es menos tenemos pensado en un futuro subirlo porque nos hemos quedado cortos teníamos un objetivo sobre todo que no ocuparan tanto los mapas pero claro muchas veces son determinadas zonas o por ejemplo el tipo de rutas y tal que nos gusta mucho la gente de que la cartografía tiene que ser a niveles 16 o 17 y es que no me hagan estamos estamos en ellos estamos intentando mejorar bueno estas cosas que siempre vale bueno por ejemplo aquí veis que ya he cargado un waypoint que he hecho una prueba antes ahora ya llegaremos a los waypoints vale vale track vale bueno habéis visto que he hecho un track para poder acceder a nuestro menú de tracks se puede hacer no este es este es de waypoint ah vale vale esto ya lo llegaré vale desde aquí tracks rutas al la toquita da la configuración que ya lo clicaré más para el final y el botoncito que parece como una especie de lista hay una fechita vale os dais voy a por ejemplo aquí hay una serie de funcionalidades vale que son estas son lo típico seleccionar todas borrar todo recargar y ayuda estas botones de abajo son la carga en el visualizador la esta la exporta estas estas formatos vale normalmente el que más se usa es o gpx o kmx gpx es el formato de la ruta gps y kmx es el formato para es un formato que empezó como formato de google earth pero bueno también se usa mucho para el tema de rutas eso es lo que es unir varios tracks que tengas tras separado si los quieras unir que las casas acumuladas vale para ver sus propiedades por ejemplo bueno voy a coger una de abajo porque esta de arriba es la última que he hecho y es que no tiene tampoco ah vale bueno aquí aparece continuar grabando el track que se puede seguir como ruta y cargar como capa en el map propiedades vale vale las propiedades del track imaginaos que habéis hecho un track lo habéis guardado normalmente si no le ponéis aparece la fecha y la hora en la que lo habéis hecho vale se le puede poner tipo hora ciudad el tipo se puede cambiar vale yo que sé si quiere hay diferencial entre lo ha hecho con la bicicleta o lo ha hecho con una ruta senderista la dificultad que se puede cambiar muy definida fácil el color de la ruta para su visualización y aquí hay una serie de una serie de botones vale que voy a explicar esto depende de las estadísticas vale esto waypoints asociadas compartir la ruta que también es bueno es un poco lo de antes y sobre explicar estas dos de abajo vale idp idb indice online y corregir altitud a ver esto es a lo mejor más profesional vale pero el ibp index online que es pues tenía aquí cargado lo admito lo he tenido que buscar lo que quiera es un poco es como una especie de índice que diferencia o sea es como un número el cual según tu preparación física determina la dificultad de la ruta vale ahora explicaré bueno vamos a hacerlo a los comidas ahora es uno antes y ahora pues eso según o sea que estáis viendo una serie de números pues si tú consideras que tu preparación física es media y esta ruta es más de 100 pues lo mejor te tienes que pensar en prepararte un poquito antes de hacerlo simplemente sirve para eso la verdad que no no conozco mucho por lo tanto más información de ruta luego corregir el tema de pese se ha con el tiempo se ha ganado bastante en temas de posicionamiento también hay que tener cuenta que es un gps un móvil que no es malo pero tampoco es la parte pero el tema de la duras todavía le falla bastante tiene bastantes errores por lo tanto si en tu ruta quieres tener en cuenta la altura es aconsejable que la corrijas con un servicio se puede corregir a través de servicios online que hay igual que estilo de los de mapas que muestran mapas como tal pues el servicio que te corrigen los vamos básicamente lo que hace es según el modelo del terreno estaba diciendo el tema de corregir altitud vale que las si se quiere tener en cuenta la altura cuando toques un track normalmente es recomendable que se corrijan porque básicamente pues eso el GPS al tomar alturas falla y se puede hacer de forma se puede usar lo que se llama un archivo que es un archivo con el terreno y en el cual se usa para planchar como tal el track encima y se le dan las alturas lo que también hay servicios online tampoco me voy a meter más pero vale pues ahora pasamos a rutas que hay para descargar por defecto luego explicar cómo cargar nosotros nuestras rutas pero qué rutas hay para poder descargar vale pues todo aquí en la parte inferior que pone que pone una una flecha vale que es como una señal al tipo americana pues te aparece cuatro opciones que aparte de las herramientas y opciones y tal que son rutas que son del camino de Santiago parques nacionales vías verdes y camino del cielo el camino de Santiago son lo tengo aquí vale son rutas de bueno por ejemplo son los M-Betiles un poco lo que lo tiene aquí vale la federación española de asociaciones de amigos del camino de Santiago C-A-A-A-A-X que lo pone aquí pues en una serie de camino de Santiago por España que realmente pues el famoso es el francés que es el que va por Ronservalles o por Navarra o por Aragón que son estos básicamente pero luego también hay muchos más o sea, supongo que conocéis, no sé, o alguno más, pues todos estos se pueden descargar aquí y descargarlos en tu, o sea, directamente en la aplicación. O sea, están aquí, directamente dando a Caminos de Santiago, dando aquí y luego Caminos de Santiago, pues te aparece un listado de entradas. Parque Nacional es un tema de lo mismo, ruta por Parque Nacional, que son las que también ofrecemos en la aplicación como tal de Parque Nacional, que he explicado antes. También, pues te las permite descargar y te las permite cargar aquí directamente luego la aplicación. Vías verdes, aquí, vías verdes son una serie de rutas, bueno, son infraestructuras ferroviarias en desuso, o sea, vías que ya no se usan, que han sido convertidas en itinerarios cicloturistas y senderistas, y está coordinada por la Fundación de los Ferrocarriles Españoles. Por lo tanto, pues estas vías verdes también se pueden descargar, que es por provincias y, por ejemplo, si vamos a Alicante, pues aquí, pues aparece diferentes, en formato KML que te pueden descargar. ¿Vale? Y la última que aparece en la pista de las cuatro es Camino del CID, ¿vale? Que son, bueno, aquí hay un error que abrió una fotito que no se ve, el Camino del CID son, es un consorcio que hay, la verdad que tampoco puedo explicar mucho, pero es básicamente como una ruta asociada a las andanzas del CID Campeador, supongo. Y básicamente, bueno, es el map, o sea, diferentes motor, cicloturismo, senderismo, y va desde Burgos, pasamos por Soria, Talagoza, Guadalajara, Teruel, y llegas a Alicante. Hay aquí diferentes rutas, según lo que se quiera hacer, y, pues si acaso no tenéis, si queréis investigar y tal, pues eso, pone Camino del CID, Vias Verdes, y está toda la información de internet. También, directamente, pues usando esta aplicación, te la puedes descargar directamente y cargarla aquí. Ahora, pasamos a cómo cargar tu propio Camino, ¿vale? Por ejemplo, una ruta que te han pasado, no sé si conocéis Wikiloc, que se usa mucho para el tema de rutas, que es como una red social en que la gente va subiendo sus rutas y luego la gente se las descarga para repetirlas, en la cual, pues, lo usa bastante gente y hay mucha demanda, ¿vale? Pues es de Wikiloc o de este camino de CID, de lo que sea, te recargas la ruta que quieras, ¿vale? Y te la quieres cargar para poder hacerla, publiciarla o ver la información simplemente, ¿vale? Pues, a ver, si no me equivoco, aquí, vale. Bueno, hay dos formas, ¿vale? En este botoncito, en el botoncito donde sale a Camino de Santiago, Parque Nacionales y tal, en herramientas track de ruta, cargar KMLGPX. Y también, desde el botón principal, herramientas track ruta, cargar KMLGPX. Vale. Y aquí llega el momento en que, no sé si os acordáis al principio de mi presentación, en la cual dije, aquí está la carpeta donde está el tema de la... Aquí en estas carpetas se guarda toda la información de la aplicación, ¿vale? Voy a volver a ello porque directamente el... O sea, esta ruta se puede cambiar, ¿vale? Pero, por defecto, hay una aquí que se llama track logs que tiene rutas. Aquí es, por ejemplo, donde tenéis que guardar si tenéis una ruta. Si está en otra ruta, podéis volver y, o sea, podéis navegar. Y si la tenéis, por ejemplo, en descargas o algo, en mis archivos, pues podéis acceder a ella. Pero, por comodidad o tal, yo os recomiendo ponerla aquí, ¿vale? Por ejemplo, voy a descargar. O sea, muchas de estas son proyectos de Parque Nacionales, Camino de Santiago, de Ruta Ejecutiva, ¿vale? También algunas de, por comodidad, que es de nueva cerrada, la voy a cargar. Vale. Ahora aplicaré esto. Voy a volver. Vale. Lo que he explicado antes. Aquí aparece track logs, que es la ruta esta. Y aquí hay una serie de KMLs que he cargado yo, y en las cuales, pues, se puede tratar de cada uno sus propios KMLs. Vale. Seleccionamos uno, el camino Smith, que se llama, circular. Vale. Pues lo voy a llamar. Y aparece una opción que son opciones de navegación. Ahora los explicaré, pero se puede ya decir, oye, esta ruta la quiero saber. Bueno, pues esto permite seguir una ruta, básicamente la ruta que quieras cargar, seguirla. Por lo tanto, tú, a partir de ahí, te coges tu GPS, o sea, la aplicación te coge tu GPS, y a partir, según, según que vayas navegando, según que vayas andando, pues te va diciendo, ¿te vas alejando de la ruta o no? Vale. Se puede iniciar aquí, o luego después, que ahora lo quiero. Vale. Yo no, le voy a decir que no hagamos nada, porque por ahora solo queremos ver su información. Vale. Y, pues, es este punto. Y aquí aparece la ruta, o sea, es una ruta circular que tiene ida y vuelta. Vale. Por ejemplo, aquí, pues, se va viendo que, no sé si se diferencia bien, pero tiene flechitas hacia la izquierda y flechitas a la derecha. Eso es el sentido de la ruta, ¿vale? Y luego los colores están, están, los colores están divididos por la pendiente, o sea, colores más fríos menos pendientes y colores más cálidos más pendientes. Luego también tiene una serie de numeritos, o sea, que son puntos, creo que son puntos kilométricos, para que se sepa que es 6, 7, 8, 9 kilómetros, 10, 11, y luego puntos de interés asociados. Que también, este es un KML, y un KML se puede guardar aparte de la propia ruta como tal, puntos de interés asociado. Por ejemplo, este, pues, tiene senda a Levines 2, que será un punto importante. Vale, pues, lo único que se va a hacer es este botoncito azul, porque ahora sí tiene una serie de funcionalidades que pueden ser. Por ejemplo, borrar waypoint rutas y waypoint del mapa, no me interesa los waypoints que hay, bueno. Seguir la ruta, que es lo que he comentado, el GPST, o sea, no lo puedo probar, porque claro, no puedo hacer una demo en directo, pero eso, seguir ruta, navegación por waypoints, eso significa que más o menos te va orientando, según te vayas acercando a los diferentes puntos de interés que haya, vuelta atrás e invertir ruta, hacerla al contrario. Vale, y si queréis, si tenéis alguna pregunta con respecto a esto, porque voy a pasar a... Sí, pues, María Jesús López Pintor nos hace un montón de preguntas. Mira, de la parte que has explicado antes, nos dice si el IBP te lo calcula o se lo tienes que indicar tú. Vale, porque lo he dicho y no lo he hecho. No, no, lo calcula, lo calcula. A ver, por ejemplo, mira, esta ruta, tú le das... A ver si lo hace... No, es que lo ha hecho ya, lo ha hecho ya, ¿vale? Mira, yo he probado una antes, si te das cuenta, en la segunda, en la que estoy seleccionando, pone IBP el 13. Tampoco te puedo comentar mucho más. O sea, calcular lo calcula él, no le tienes que... O sea, si lo sabes, a lo mejor... Pero yo creo que lo calcula él. O sea, es un servicio online de cálculo, de ruta. Luego también nos dice si estas rutas tienen formato GPX. Sí, 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 sí. Tanto KML como GPX puedes... En más, creo que alguna de las que tengo yo aquí de pruebas y tal, son GPX. Mira, son KML... Mira, no mira justo, ¿eh? La de camino que acabo de subir es un GPX. Que también se le... Que... Verdad, que he dicho KML, pero también los GPX se le pueden asociar .23, aparte de los KML. Aparte de la ruta en sí. Vale. Y también nos pregunta María Jesús si se pueden visualizar a la vez en el mapa dos rutas cargadas que estén próximas entre ellas. Como has puesto, por ejemplo, el camino Smith y la ruta amarilla de Cercevilla. Creo que no. Esa es una pregunta de examen, lo tendría que ver, pero creo que no. De todas maneras, si quiere... Bueno, me la apunto y si quiere dejar el correo, luego se lo miro. Sí, luego también al final pondremos en el chat el correo de consultas por si alguien ya tiene cosas particulares de su dispositivo. Claro, claro. Pero no funciona para cositas concretas. Luego lo podemos al final en el chat. Por eso creo que no, que solo en pantalla se puede... A ver, no sé si tiene algún tipo de vista compartida y tal, pero dos... Lo que sí se puede hacer es que si tú tienes dos tracks, los puedes unir y ya, aunque sean distintos, se cargan como uno y ya lo tienes en la misma pantalla. ¿Sabes? Eso sí se puede hacer. Pero el otro, la verdad que... Nos dice que se tendría que pasar a Android, porque claro, esta aplicación es más potente que la básica. Claro, a ver, la básica su propio nombre es unirnita, está hecha para eso, para que tú te cargues una ruta y también se puede seguir y tal. Pero claro, está en más profesional. Por eso decía que se ha programado en Android y en iOS, pues simplemente que tiene librerías que se usan incompatibles. Porque también, claro, no se usan tecnologías propietarias. O sea, no... Es todo el libro, como tal. De acuerdo, bueno, pues de momento... De momento no hay más preguntas, así que si quieres seguir... Vale, bueno, yo creo que vamos más o menos bien. Vale, pues iba a explicar el tema de... De waypoints, ¿vale? Del tema de crear nosotros nuestro propio punto de interés. Vale, pues básicamente en el botoncito donde pone como el marcador, que es el segundo, vamos, pues te pone crear waypoint, foto waypoint, pues. Vale. Vamos a crear un waypoint, tranquilamente. Vale, pues le pones un nombre... Sin más, vale. Vamos a hacer pruebas. La hora, el tipo, ¿vale? Esto era importante, bueno, importante. También, si las rutas tenían tipo, los waypoints también tienen aquí, aparte de... Por ejemplo, esto es de estilo... Aquí hay un cruce peligroso, pues no tener cuidado. También puede ser eso, pero puerto y tal. Hay muchas por defecto. También las puedes cargar tú, las tuyas, pero eso ya es en el taller avanzado. Vale. Bueno, niveles de zoom, los que se mostrará, carpeta, descripción, las coordenadas. Vale. No tiene tampoco. Eh... Vale, pues este es nuestro tal, que tampoco tiene mucha... O sea, que como no tiene mucha información, pues no tiene... Aquí aparecen, pues, las coordenadas de las que hemos puesto, la altitud, la hora, la distancia. Eh... Vale, para ver el menú... Eh... Está... Abres... Eh... Abres el menú lateral, que le dice. Y luego también, pues, lo mismo que antes. El... La tuerquita es para la configuración. Y para... Y la otra, pues, directamente. Por ejemplo, tengo aquí otras de otras rutas y tal, que se... Vale, pues voy a explicar un poco el menú waypoints, ¿vale? Esto es... Para... Bueno, es un gesto de carpeta. Luego abajo es... Este botoncito, el primero, que es como una... Que es como un mapa, es para visualizar en pantalla. Eh... El otro es para cargar los waypoints como una ruta. Exportar, ¿vale? Eh... Los waypoints nada más. En gpx, kmz, track y csv. Borrar. Eh... Modificar la altura. Vale, aquí. Que es... También se puede a través de un fichero de... De modelo del terreno o usando un servicio online, igual que los tracks. Eh... Modificación masiva, que es para modificar varios a la vez. ¿Vale? Y... Y esto es importante. ¿Vale? Bueno, como he comentado, pues eso, también tiene su tipo de waypoint. Puedes... O sea... De cada waypoint, pues puedes ver los detalles. Y... Ya me lo he explicado antes, que también hay diferentes tipos de botón. Te pueden crear los tuyos. Pero eso, bueno... Eh... Al final, pues enseñaré dónde está el manual. Y... Y... Y la verdad que el manual está bastante. Mira, ya lo hago y... Mira, por ejemplo, aquí en este botoncito de la derecha, ¿vale? Que pone configuración global, perfiles, herramientas, en ayuda. Es una ayuda. Es un HTML. O sea, te... Es... Bueno, es un HTML. Es una página en la cual está un archivo PDF, que es el manual completo de la aplicación. Que es el que tiene ahí todo bastante bien explicado. Y en el cual, pues, puedes hacer bastante costo. Eso sí, con cuidado. Vale. Vale, pues... Voy a pasar a la última parte. La verdad que vamos bastante bien de tiempo. Que era la configuración de la... ¿Vale? Cada... O sea, nosotros tenemos nuestros... Tracks. Tenemos... O sea, tenemos nuestros tracks. Tenemos nuestro webpoint. Nuestros mapas. Pero claro, nosotros, pues, ¿cómo configuramos todo eso? ¿Vale? Para cada uno de los... De los mapas, tracks, webpoints, incluso perfiles, hay un eso de configuración. Que es la tuerquita. ¿Vale? Luego también se solicita la aplicación de lo que es. O sea, que luego... Esta aplicación, pues, tiene muchos botones y puede acceder de dos o tres sitios distintos. ¿Vale? Yo, por organización, básicamente lo que voy a hacer es darle al botón de la derecha y a configuración global. Pues, aquí aparece, pues... Un montón. Voy a ir poco a poco aplicando dos. A ver, hay muchísimas opciones y de aplicar a lo mejor la que más se puede usar en un nivel básico. Luego, luego, como todo cada uno, que es... Si se quiere meter en cambiar, o sea, se puede cambiar bastante de cosas. Bueno, pues, elementos visuales. Los botones. La barra de los botones se puede cambiar. Cuadro de mandos. Y pa' aburrir. Cursores. Los colores que permite cambiar. Mira, del track que haces, de la ruta que cargas. O sea, eso. Tracks que te permite cambiar el ancho. Por ejemplo, luego, pues, eso hay aquí un montón de... Varios UI, ¿vale? Velocidad máxima. No, por ejemplo, muestra web ese gráfico. Si se quiere quitar. Si lo pade el lateral. La verdad que tiene mucha... Vale. Aplicación. En la aplicación, por ejemplo, pues eso. Migrar a la set externa. En este caso, nuestra aplicación está en almacenamiento interno. Si nuestro móvil, por ejemplo, no tiene... O se va quedando sin batería. O, bueno, sin material, sin almacenamiento, perdón. Y se dice, pues, tengo aquí una tarjeta SD. Me he comprado una tarjeta muy grande. La tengo vacía. O la voy a lograr. Pues aquí se migraría toda la información. Sobre todo si tiene mapa de cargado o de cargar y tal. Pues iría a la SD. Se puede cambiar de idioma. En defecto está en español. Requiere el reinicio de la aplicación. Para, básicamente, poder cargar toda la información que tiene detrás. Está en inglés. Y en castellano. Euskera. En gallego. Y no sé si catalán. Euskera. Gallego. Español. Inglés. Vale. Vale. Esto, pues, eso. El tema del bloqueo de la pantalla. Que cambia. Permite poner a la solar. Cambiar cosas del servicio online de elevaciones. Hay uno por defecto, que es el que se llama MapQuest. Pero si se conoce otro y tal y se quiere probar, se puede hacer. Mapas. La configuración de los mapas. El directorio. El directorio, por ejemplo, donde se guardan los mapas está en IGN MapFiles. ¿Vale? Nosotros habíamos metido antes en IGN MapFiles. Pues en MapFiles, ahí está todo el logo. En esto, en estas cosas hay que entrar con tu edad. Porque si entras en modo Kamikaze y te vas a cargar cosas, puede ser que te cargue la aplicación y toque quitártela y volver a instalarla. Y el problema es que no se quite, que tú le des a borrar y se queden archivitos por ahí. O sea, esto, cogerlos entre con pinzas y leyendo bien lo que se hace. ¿Vale? Se puede cambiar. ¿Vale? Se puede cambiar este directorio y ponerlo donde se ve. Pero con cuidado. Los ficheros de altura para el tema de correcciones, que son los mejores y más avanzados. Bueno, aquí, por ejemplo, descarga por wifi, que solo, o sea, cuando tú te descargas un mapa y a lo mejor no te das cuenta y estás tirando de datos, pues te da un aviso de, oye, que estás tirando de datos, es que no se vuelve. Solo, si es por wifi, si tienes wifi, vas a poder descargar esto. Simplemente, por eso, una cuestión de seguridad del usuario. Se quita y ya está. O sea, ajuste de KME de Zoom, 3D, que también hay mapas 3D. Retraso de movimiento GPS, bueno, o sea, esto hace falta otro, ¿vale? De tracks, el directorio de waypoints tracks, que es el que he comentado antes, IGN track logs. Luego, esto es autosegmento y tal, es el tema de cuando tú te grabas un track, cada cuánto tiempo el GPS y en ese, en ese, una copia de seguridad, pues si acaso pasa cualquier cosa con el dispositivo y tal, se hace una copia en donde digas, supongo. ¿Cómo? Waypoints, ¿vale? Los, los, por ejemplo, las fotos de, o sea, los waypoints, si se le das a hacer una foto, pues realmente se guardan en IGN pictures. Pictures, pictures, ¿vale? Aquí no hay ninguno porque no hemos creado ninguno con foto. Pero ahí se guardarían, ¿vale? Entonces, esto se puede cambiar. Bueno, esta es una parte que si quería llegar y pararme, es que hay tiempo, así que bien. Sensores. Vale, la aplicación permite conectar tus sensores a, o sea, determinados sensores a la aplicación. Por lo tanto, en vez de usar la GPS en el móvil, un GPS que tengas externo. Te, te lo permite declarar. Ahora, no todo se puede. La lista de los que se pueden, pues, no va a ser ni yo. Yo creo que ni lo he destabilado. O sea, sobre todo, si son marcas estilo Garmin y que son los GPS más típicos y tal, eso no se puede porque son propietarios. Pero no porque la aplicación no quiera, sino que, claro, ellos, pues, a ser propietarios, pues, no, solo se permiten conectarse entre ellos o empresas que se hagan sus acuerdos y ese tipo de cosas, ¿vale? A ver, por ejemplo, GPS. Entonces, aquí te permite, pues, GPS externo. Pues, te permite su GPS, pero, claro, no todos valen. Ya hay una lista tan grande que permite... Que no puedo decir uno vale o no no vale. Porque es que muchas veces que nos comentan, es que el GPS no funcione, claro. Yo siempre la respuesta que se dice es, si es propietario, complicado. Luego ya, según, hay algunos que sí tienen, que sí permiten hacer tipo de aplicaciones libres, poder acceder, pero otros no. Bueno, eso ya, hay un mundo... Sensores AMT. Los sensores AMT, que se llama AMT+, ¿vale? Son sensores de estilo que ahora están bastante de moda, estilo pulsómetro, podómetro, sensor de cadencia en la bici, sensor de velocidad, bueno, que también está aparte. Sensor, los combinados, que tienen las dos cosas, que son los instrumentos que se suelen usar cuando estás haciendo rutas en bici o en cuadro, pues, es así. Y temperatura, ¿vale? Pues, básicamente aquí, pues... Mira, perímetro de rueda, pues, te permite cambiar la rueda, pues, si quieres dar más exactitud o... La verdad que es un mundo que yo no dominio mucho. También eso, búsqueda automática de ascensores. Pues, aquí te dice que usa la app IP SensorMAN para localizarlo, si acaso hay problemas y tal, con alguno, pues, usar esa aplicación, que supongo que actuará de enlace entre las dos, pero la verdad que no uso. Pulsómetro. Bueno, directamente leído del manual. O sea, no sé si quieras estos pulsómetros están... Es compatible con el pulsómetro Bluetooth de la marca Cefir, pulsómetro Bluetooth Polar, Sports Tracker y pulsómetro con tecnología Bluetooth Smart o Bluetooth 4.0. ¿Vale? O sea, que se le llama en mar, inteligente, de cadencia y velocidad. Supongo que será, pues, sobre todo para el tema de bicicletas. Y... La verdad, bueno, avisos de voz y sonidos, que también cuando se sigue el ruta, no sé si lo he comentado, se le puede activar, que cuando te acerques a un punto de interés, te activa un sonido. O sea, estás a 200 metros del punto de interés, monumento, tal, se puede activar y se puede cambiar. Que cambiar las distancias, el nombre, lo que se diga... La verdad que tiene bastante... Esto tiene bastante... Y, bueno, esto ya es, si se quiere integrar los datos de la aplicación, bueno, por ejemplo, finalice de entrar y subirlo a iniciativas de estas que son casi todas de cartografía alternativa. OpenStream app, Wikirrutas, Velogiro, que me suena que es de, sobre todo, de rutas ciclistas, que es como una iniciativa para coger rutas ciclistas. Bueno, dirección e-mail y la llave es para el tema de ver 3D, pero la llave me parece que ya no funciona, me parece. Y la verdad que yo, por mi parte, lo que quería explicar así básico, lo he más o menos acabado. Vamos bastante bien de tiempo, si tenéis alguna pregunta. Pues ahora mismo no hay más preguntas. No sé si alguien se anima... Sí, sí, sí. Bueno, para... Yo qué sé, para... Bueno, pero así que he dado y ahora cómo se sale. He dado al tema de 3D mapa, pero te dice... No se han encontrado ficheros de altura, ¿quieres que lo descargue mapa de España? Bueno, lo vamos a descargar, que tenemos mucho espacio. Y a ver, y bueno, era un poco para enseñarles también que hay mapa atrás, mientras para... De lo que comento de avisos, que si avisos cuando te repidas de la ruta seleccionada. Eso es, hay unos parámetros por defecto que cuando te alejas de la ruta que está seleccionada, mientras estás siguiendo ruta, te dice... Pues te has alejado 500 metros o... Bueno, 500 metros era mucho, pero yo sé, 100 metros de la ruta. Y es en plan para que... Para mantener... De todas formas, pues eso, cuando... Cuando se le usaba por primera vez, está bastante bien leerse el manual y ponerse de espacio en casa, poquito a poquito a probar, porque tiene muchas funcionalidades y muchas veces la gente lo infra... Infrafrause, que no conoce siquiera muchas veces las... Sus funcionalidades. También, si se quiere cosas más básicas, que tú dices, yo quiero, me descargo la ruta y la tengo ahí de fondo y... Y poco me la sigo y tal, pues mapa de España básico, pues... O sea, estoy hablando de dispositivos en IOS, en IOS. Pues mira, básicamente el mapa de España te calcula un mapa de alturas y te lo permite ver en 3D, ¿vale? Pues muchas veces dices... A ver, que me acerque a la ruta que tengo que... Pues esto es un poco regular más. Bueno, pues mira, pues eso, veis que la ruta, pues esta montañita, y es básicamente... ¿Vos sabéis, no? Va cerrada. Y tiene, pues eso, su... A ver, aparece... O sea, básicamente te lo aplana y te aplana el waypoint y todo. Que a lo mejor queda un poco freote. Pero bueno, más o menos, pues te hace una idea de por dónde vas a tirar y sobre todo si la ruta, pues, te interesa o no, en el sentido de que vas a ver alta montaña o no. ¿Vale? Vale, el tema de modo de avisos, pues, a ver, miro porque... Me suena, me suena de alguna vez que son como avisos a 80 metros y a 160 metros, por defecto. Y básicamente, mira, por ejemplo, en avisos de voz, aquí, por ejemplo, se puede cambiar el tema de... Mira, máximo avisos de waypoint. Mira, la distancia larga, de 80 metros. Por ejemplo, a un waypoint. Si queréis, ya que estoy aquí, explicaros un poco dentro de un mapa de España básico para los que tenéis hijos. Genial, genial, porque yo creo que mucha gente se ha quedado con guanillas. El año pasado me hicimos de mapa de España básico y la gente preguntaba de mapa de España. Hay que hacer un taller volumen 2. El año de hoy nacemos los dos. Hay que doblar, doblar la sesión de una y otra. A ver, os explico. Vale, muchas gracias. Esta aplicación es bastante más sencilla, ¿vale? Pues todo lo que he explicado, si aquí se simplifica bastante. Por lo tanto, yo creo que también si tenéis la oportunidad de ponernos con esta aplicación, pues echarme un vistazo, no lo vais a encontrar. Yo creo complicado porque no es nuestra intención básicamente. Y también es eso, pues es una aplicación que constantemente estamos intentando mejorar, metiendo más continuabilidades. Porque, claro, la otra profesional está pues... Pero bueno, yo creo que para el propósito de cargar información, de seguir una ruta y tal, está bien. Y no hace... Si no quiere meterte mucha complicación, ¿vale? Pues eso, mira, justo estaba una ruta aquí cargada, ¿vale? Permite seleccionar la ruta que tú quieras. Por ejemplo, aquí tengo varias... Mira, está justo... Vamos a cargar la que... Es justo... Es una... Pues esta, por ejemplo, pues eso, tiene más sencilla. Tiene su principio y final. Tiene sus waypoints y también tiene por... Por... Que no se ve muy bien, ¿no? Pero tiene también las flechas, que es el sentido de la ruta, ¿vale? También tiene el tema de corrección de altura, ¿vale? Si tú seleccionas aquí la ruta esta... Ah, vale, que la tengo, vale. Si cojo otra... Ah, esto es la ruta, ¿vale? Al salir... Es simplemente pinchar. Si le tienes más tiempo pulsado, pues sale otras opciones. Simplemente quería decir que también tiene algo de corregir altura, ¿vale? Pues si el tema de ruta queréis... Pues si estáis interesados, aunque tenga una altura mejor de la que tiene. Si se ha hecho, por ejemplo, con un móvil o algo, pues... Pues también tiene esas opciones. Luego también, pues eso, tiene mapas, mapas offline para poder descargar. También permite descargar una zona de mapa, aunque no tiene... Hay que admitir, no tiene mucha resolución. Tengo que... Estamos en proceso de mejorarlo, la verdad. Luego tiene también un gestor de waypoints para poder hacer tus propios tipos de waypoints, igual que explica un mapa de España, por si hay gente que lo usa para temas de inventarios, por ejemplo, de aves, o yo no sé, de cualquier cosa, así que... ¿Vale? Luego también tiene el pronóstico del tiempo. Por ejemplo, vale, como el CPS no me ha ubicado, pues... Pues, mira, ¿vale? Eso supongo... Que no sé si el mapa de España viene más o menos. Por ejemplo, bueno, esto, pues esto tiene un servicio que da el tiempo y tal, y sobre todo, una cosa nueva y aprovecho que hemos metido, pues, es el tema de hora de... Hora de amanecer y hora de atardecer. Que a veces, o sea, esto lo da el servicio de astronomía, que también es el Instituto Háptico Nacional, y, pues, si interesa y tal, para planificación de rutas. Y, bueno, también tiene que funcionar la edad de abajo, ¿vale? Voy a cargar una ruta, para que veáis, así más, así sencillas. Pues, por ejemplo, tiene aquí, pues, una información, bueno, tampoco tiene más. La ruta como tal, ¿cuánto tiempo se tardó? 4.131, mucho. No sé, algún error o algo del archivo. Y un poco tiempo, velocidad y tal, que, bueno, son cosillas que... Permite medir tramos, ¿vale? Tramos directamente en el mapa y tramos propios de la ruta, ¿vale? Si tú seleccionas esto, la distancia que te da... Que no... No sé. Ah, vale. Porque he cogido un punto de la ida y otro de la vuelta. Y, claro, pues, la distancia, pues, son 7 kilómetros. Pero eso en la ruta. La otra es directamente en el mapa. Luego también te da la distancia con respecto a tu posición. Y luego también tiene activado por defecto el seguimiento de ruta, ¿vale? O sea, bueno, el seguimiento de ruta, no. Tiene activado por defecto el tema de avisos de voz cuando te vas acercando a un wait point. Y aquí en este botón, aquí a la derecha, el botón de la flechita azul, ese es el seguimiento de ruta. Si te alejas 50 metros, te avisa. También en dispositivos iPhone tenéis que meteros en la configuración, que no tengo aquí para verlos, y ver cómo avisa. ¿Por qué? Por defecto. Creo que puedes hacer por avisos, o sea, directamente que te diga un sonido, o por globos, que aparezcan tiras. O sea, que los típicos mensajes de notificaciones, como por ejemplo el terremoto, pues algo así. Y eso no lo podemos configurar nosotros. Eso cada dispositivo lo tiene configurado según la aplicación. Y que muchas veces nos ha pasado de que siempre nos escribo y ya no funciona y tal. Y es por eso. Es porque tú, cada dispositivo, tiene, para cada aplicación, tiene una forma determinada de expresar las notificaciones. Y muchas veces, para la propia aplicación, aparece un botón que no aparezca notificaciones. Por lo tanto, por mucho que calcule, no te va a aparecer el mensaje. Pacinto, una pregunta. Y en esta aplicación, las mapas de España básico, ¿también hay que hacer lo que explicaste al principio de optimizar la batería? Eso en todas, en todas. De acuerdo. En todas. Eso no... Y generalmente... Pues ahí no sé... A ver, me preguntan si es gratuito por ser servicio estatal. Si creen una aplicación, programa, servicio, que usen los mapas y servicios del IGN, ¿es legal? ¿Se puede hacer? Ni idea. Yo ahí no... Pero yo creo que sí, ¿no? Sí, yo creo que sí porque... Porque la información es pública. La mayoría de... Sí, eso es. La mayoría de los productos del instituto y servicios, por la licencia que hay ahora mismo, son de uso libre y gratuito, aunque sea con fines comerciales. Y lo único que es increíble hacer la mención. En cualquier caso, si escribís a consultar o vacinic.es, porque eso, por alguna cuestión concreta, ahí sí que ya consultamos y os decimos exactamente lo que se puede y lo que no y los términos. Claro, la verdad que ni idea hay en ese sentido. Pues, no sé, yo la verdad que no tengo mucho más que... Esto, por ejemplo, de Areiva, la bruto, que permite cambiar la bruto. Muy bien. Pues, si quieres, lo dejamos aquí, que ya van a ser los doce. Pues, nada, muchísimas gracias. A ver, sobre todo, la intención que yo tenía, bueno, que teníamos también a la hora de hacer estos talleres de la semana de vacinación, era la gente que no conociera la aplicación, que la conociera, la gente que la conociera, que no manejara mucho, o sobre todo, que aprendiera las cosas, las funcionalidades que tiene y, bueno, y el que sea ya que la quiera usar y tal, pues, bueno, que ahí estamos y, bueno, que también poner un poco cara a la gente que más o menos va por detrás. Nada, bueno, lo importante es eso, que conozcáis también todos nuestros productos y que aprendáis, que es lo importante. Pues, muchas gracias, Jacinto. También, pues, sí. Sí, sí, porque a nosotros también nos viene muy bien este tipo de talleres para recoger el feedback del uso de las preguntas. Aprovecho que también el año pasado lo dije y lo tenía pensado decir que muchas veces que no, parece que como que da la cosa de decir, oye, tal error o tal, para nosotros el tema de aplicaciones nos va mucho, bueno, nos va a decir si va, o sea que si veis alguna cosa mal, una funcionalidad que no funciona, que no hay problema en escribir o ponerlo en la play store de decir, oye, esto no funciona, este mapa tal, porque así muchas veces nosotros no sabemos que falla o que, porque claro, estas aplicaciones, igual que esta, todas las que tenemos tienen funcionalidades, hay varias, y muchas veces pues no se sabe si lo has hecho bien o no, o si hay necesidades de la gente que nosotros no estamos cubriendo, porque claro, por ejemplo, en esta de mapa de España hay tantísimas funcionalidades que a lo mejor alguna que use mucho la gente y no lo tengamos recogida pues a lo mejor nos interesa subirla, pero claro, que no tengáis miedo en el sentido de que son cosas o errores que veáis que nosotros lo vamos a tener en cuenta para las futuras actualizaciones, además esto es una cosa que está en actualización constante, así que que muchas veces se dice esto no funciona, o lo quito, hombre, pues mira, a lo mejor interesa más que todos hemos hecho eso, que tampoco, o sea, yo soy el primero que lo digo, a lo mejor interesa más decir, oye a esa persona en la Play Store o lo que sea, que tal cosa no me funciona, por qué o tal, y a lo mejor es un problema que se, yo qué sé, que se ha metido un archivo mal en un momento y se cambia en un momento y ya funciona, o sea, que no tengáis miedo, no sé, en el libro, claro. Bueno, pues nada, muchas gracias Facinto y muchas gracias a todos los asistentes por haberos conectado a este taller del Instituto Esforáfico Nacional en la Semana de la Ciencia y la Innovación de Madrid y os esperamos en futuras convocatorias. Gracias y hasta pronto. Venga, hasta luego. Gracias. Gracias.